El Poliforum Digital, encabezado por su director Erika Viles Martínez, celebrará el próximo 30 de abril a los consentidos del hogar, con una amplia cartelera de actividades que iniciarán en punto de las 4 de la tarde. Vamos a tener una decena de actividades, el Día del Niño vamos a tener un festival diseñado, dirigido a exprofeso para los niños, sus papás, sus abuelitos, la sociedad en general que desee conmemorar de una manera festiva, recreativa y familiar este importante día. En rueda de prensa, acompañado de diversos representantes de asociaciones civiles e instituciones colaboradoras, informó que se esperan superar los 800 pequeños que acudieron el año pasado. Estamos fijándonos como meta un millar de asistentes que puedan venir a celebrar esto, tendremos también ya regalos para los niños y jóvenes, ya tenemos por lo pronto más de 200 regalos asegurados para ellos. Invito a quien desee robarle una sonrisa a los niños en su día, con algún presente, se pueden acercar a las instalaciones del Poliforum para darle a más pequeños alguna sorpresa. Esperemos seguir acumulando más de aquí al 30 y poder incrementar esta posibilidad de brindarles a todos un juguete. Viles Martínez detalló algunas de las actividades que se tienen previstas para el Día del Niño. Cuentacuentos, lectura de la Gaceta Universitaria, en donde en esta ocasión se dedicó a los niños, se llama El Poder de la Imaginación, la edición de este abril. Y así mismo, bueno, la exhibición de motocicletas de potros de acero, cine por cortesía de cinemorelia.com, la Orquesta Filarmónica de Morelia. Aunque el espacio se localice en la zona norte de la ciudad, las puertas estarán abiertas a todo aquel ciudadano que desee tener un día lleno de risas, abrazos, juegos y mucha diversión. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.